China ha instado a Filipinas a retirar un buque de guerra varado en el arrecife Yenai. Esto se produce después de que la Guardia Costera de China expulsara el sábado a cuatro buques filipinos que entraron ilegalmente en aguas próximas al arrecife Yenai. China afirma que tiene una soberanía indiscutible sobre las islas Nansha y sus aguas adyacentes que incluyen el arrecife Yenai. La Guardia Costera China afirma que protegerán continuamente sus derechos en las aguas bajo jurisdicción china, de acuerdo con la ley.